Ecomedios presenta La Otra Agenda. Carlos Clerici, Alejandra Zuccoli y Vos. La Otra Agenda La Otra Agenda La Otra Agenda Hola, buen día. Bienvenidos a La Otra Agenda. Bienvenidos a Ecomedios. A esta hora pasaron 16 minutos de las 11. Nunca tan tarde. Pero claro, ya empezamos a hacer el programa charlando con Hugo Grimaldi, con Jorge Ruseler en El Pase. Forma parte de los contenidos del día de hoy. Una integración entre dos programas para hablar de lo que habla todo el mundo en esta mañana de miércoles 9 de mayo del 2018 con 19.3 de temperatura, 22 de máxima para hoy. Cielo gris, algún rayito de sol que se asoma, que quiere meterse, filtrarse en el medio de la vaguada. Esta que tenemos, esta cosa rara. Tenemos que acostumbrarnos a nuevos nombres. A ver, un centro, a ver si lo aprendí bien, no lo estoy leyendo. El centro, los que me ven por la Ecomedios.com verán que no miro apuntes. Un centro de baja presión que viene de Chile, que está instalado en las capas medias de la atmósfera y que genera una situación de calor y de humedad muy fuerte, impropio para esta época del año, que va a provocar abundantes precipitaciones en cortos periodos de tiempo, con tormentas eléctricas y lluvias muy fuertes, que pueden ser más de 100 milímetros entre hoy y mañana. Hoy es miércoles, mañana y el viernes. Aparentemente el sábado y el domingo ya tendremos mejoramiento definitivo del tiempo con temperaturas más bajas de entre 10 y 18 grados. Eso es más o menos lo que se explica con este término de la vaguada que apareció en las últimas horas como dato nuevo del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, aquí estamos. Por lo menos habrá seguramente hasta la noche mejor tiempo, con lo cual uno imagina que se va a jugar el fútbol hoy, los partidos de la tarde, veremos si de la noche, para ver si Boca festeja o no su campeonato, a men del tiempo, después está el resultado, ¿no? San Lorenzo tuvo buenos resultados anoche en la Sudamericana, también juega Racing, pero en el medio de todo este tema de seguir de cerca que dicen los mercados respecto de la decisión adoptada ayer por el presidente Macri y comunicada después por el ministro Dujovne, que ya está, Jorge, buen día, te saludo formalmente, aunque ya estuvimos charlando, ya está en Nueva York negociando con el fondo, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Sí, está negociando con el fondo, una agenda que yo creo que va a incluir todos los puntos, para mí lo que se viene es un armado de un plan económico global. ¿No lo hubo hasta ahora, digamos, formalmente? No sé si no lo hubo, no lo hubo a lo que los mercados les gusta, ahora se ve que a lo que al presidente Macri le gusta, sí, porque si no, no hubiese tenido este tipo de gestión durante dos años y pico. Creo que acá hay un cambio muy importante que se presenta a partir de algo que podríamos decir, Carlos, que todos esperábamos quizás para más adelante, que es qué pasaba el día que los mercados de crédito se le cerraban a la Argentina. Esto fue muy conversado. Esto formalmente es lo que pasó, digamos, si tuviéramos que explicar qué significó lo que pasó, es que los mercados de crédito, los que venían financiando el gradualismo argentino, se cerraron, o sea, se empezaron a ir capitales. Sí, se empezaron a ir capitales fuertemente, Argentina tuvo un ingreso de capitales enorme durante los años 2016 y 2017, capitales algunos de índole comercial para financiar importaciones y la mayoría de origen financiero. Golondrina, digamos, de los llamados golondrinas. Sí, sí, algunos de corto plazo. Aunque golondrina es medio estable, medio casera. Bueno, tengamos en cuenta, Carlos, que el stock de Levac, desde que llegó Macri a hoy, se multiplicó por cuatro. Por cuatro. Sí. O sea, es un número enorme. Y bueno, entonces cuando uno ya ve eso, gran parte, y se facilitó a los capitales extranjeros que entren e inviertan en la Levac. La Levac originalmente, yo me acordaba cuando Piñanelli en el año 2002 creó la Levac como instrumento, me parece que estaba Blecher de Presidente del Central, creó la Levac como un instrumento, fue el primer instrumento de crédito que el Banco Central tiene que crear para volver a restablecer credibilidad porque el Central era el único organismo que no había entrado en default. Toda la Argentina estaba en default. Entonces, crean la Levac como instrumento de absorción monetaria, pero para los bancos, ¿correcto? Bueno, hoy por hoy siguió ese instrumento y terminamos con un stock de 1.3, 1.4 billones de pesos. Eso es el stock de hoy. Entonces, ¿qué pasó? A partir de hace 10 días o 12 días, hubo una fuerte salida de fondos que la mayoría, todos prácticamente estábamos jugados a que de acá a mitad de año teníamos ingresos de dólares, ingresos de dólares de la cosecha. Bueno, ¿que el campo no liquida? No, bueno, pero el campo no liquida por dos factores. Uno, la seca, que atrasó la seca y todas estas lluvias, porque estas lluvias cayeron justo en el momento de que se tiene que levantar la cosecha. Eso es uno. Dos, que el gobierno hace una baja gradual de las retenciones para la soja trimestralmente de medio por ciento, del 35 famoso, creo que ahora estamos en el 29, en el 28, algo así. Bueno, entonces, cuanto más yo puedo aguantar, mejor tipo de cambio tengo, ¿correcto? Pero no solo por el tipo de cambio, sino porque efectivo tengo un tipo de cambio mejor. Y después hay otro tema que la gente se olvida, que hoy por hoy el exportador no está obligado a vender la divisa, puede mandarla al exterior directamente. Entonces son todos factores que me parece que jugaron, además de un contexto complicado de tipo de cambio, para extender esto. El mercado, yo creo que Caputo olía muy bien la situación que podía tener el mercado, pero tampoco me parece que se la esperaba tan rápido. Tan rápido, como se aceleró, se adelantó un poco. Claro. Ahora, siguiendo este razonamiento, lo que acaba de decir Martín Redrado, por ejemplo, que si el Banco Central hubiera administrado en el mercado cambiario 10.000 millones de dólares puestos en el momento justo, no hubiera habido corrida. ¿Es cierto o no es cierto? Contrafáctico. Porque si hay una expectativa de irse, por más que meta lo que meta, ¿qué hacemos? Te voy a explicar por qué lo dijo Redrado. Porque Redrado, siendo presidente del Banco Central, en dos o tres toreadas que el mercado le hizo, él puso, en su momento no 10.000, pero no me acuerdo el número que puso, si 1.000, 2.000, 3.000, no me acuerdo, y de frente, y el mercado se fue al mazo. Otro contexto, otra Argentina, tipo de cambio libre, pero no teníamos estos flujos internacionales de dólares. Acordate que durante la época de Redrado y la época de la baña, la entrada de dólares al país... Mínima. Y era mínimo porque tenía un encaje de un año los fondos para entrar, además de otros impuestos. Hoy por hoy no tienen impuestos, bueno, tienen impuesto este que se puso la renta financiera que rige hoy desde ahora, que puede ser otro de los factores que impulsaron a que se vayan. Ese es uno, pero además el volumen, vuelvo a repetir, el stock del EBAC se multiplicó por cuatro. Es muy alto. Es muy alto. Mucho dinero. Y yo creo que una de las decisiones por las cuales se toma este camino del fondo, que no es otra cosa que un seguro de liquidez, es económico, es hacer los deberes, es mostrarnos ante el mercado que vamos a hacer los deberes y que tenemos un camino, me parece, pero se toma así, me parece que medio a la apurada, yo creo que en la cabeza del equipo económico siempre estuvo, no es algo que surgió, ah, che, y si vamos al fondo... No, estuvo siempre. Por algo Dujovne le invitaba a Cristín Lagarde a comer y todo eso. Pero además somos presidentes del G20, la gente se olvida. O sea, hoy la presencia que Argentina tiene en el mercado internacional es enorme. El presidente estuvo con Macron hace un mes y medio, ¿El fondo quería ayudar a la Argentina? ¿Quería entrar de nuevo en la Argentina? ¿El fondo quiere esta cosa o espera que se lo pidan? No, 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 el fondo está para este tipo de situaciones y Argentina como miembro, Argentina nunca dejó de ser miembro, siempre fue miembro, es más, Argentina tuvo una sanción en la época de Cristina por el tema del INDEC, pero una vez solucionado eso, por eso fue una sanción que tuvo por el comportamiento de las estadísticas y demás, pero Argentina siempre fue miembro del fondo, porque amenazaron políticamente, ¿se acuerdan? Se le pagó, se le canceló, pero siguió siendo miembro. Siempre seguimos siendo miembro. Bueno, el fondo está hecho para salir de este tipo de situaciones, para que los países cuando tienen un problema de crédito acudan al fondo para pedir distintos tipos de soluciones. Vuelvo a repetir, el programa que Argentina va a pedir es el programa que tiene vigente hoy México y Colombia, y México y Colombia no se los ve que estén en una situación de crisis, ¿correcto? Lo que pasa es que Argentina tuvo un castigo producto de la salida de la LEVAC y posteriormente un efecto rebote en los mercados de castigo muy fuerte a los precios de los activos financieros de los bonos y de las acciones argentinas. Y si esto se contagiaba al mercado local, digo al mercado local, al común de la gente, podría llegar a producirse un acontecimiento peor. ¿Cuál fue la alternativa? Bueno, ¿cuál es hoy? El dólar está al precio que terminó, los mercados están reaccionando positivamente. Anduve leyendo que las tres posibilidades que ofrece el fondo, uno es el stand-by, que es para graves situaciones de crisis, ese no, ese no lo va a hacer. Claro, porque stand-by es como si Argentina hubiese tenido un vencimiento grande en junio y no tuviese la guita. Bueno, el otro era un crédito flexible, que tampoco sería el caso. Y otro es una línea contingente. Precaución y liquidez le llaman técnicamente, que sería lo que pide en un plazo de por ahí de un año, pero para extender a dos. O más, quizás, sí. Con auditoría, es decir, cada seis meses. Sí, sí, sí. Bueno, y la auditoría... ¿Auditoría sobre qué? ¿Sobre déficit fiscal? El artículo cuarto. ¿Qué controlan? Contiene todas las cuentas públicas. ¿Inflación? Inflación, emisión monetaria, déficit fiscal, toda la evolución de los ingresos públicos, todo lo que es cuentas públicas. Ahora... O sea, hay una exigencia de un ajuste. Pero no solo de un ajuste. Creo que es el... Lo que no vamos a poder hacer en este contexto es recalibrar. ¿Soy claro? Claro, lo del 28 de diciembre no se puede. Y lo que salga del Congreso hoy, que es el otro de los temas... Lo va a obligar el presidente de Betal. No, no sale del Congreso, hoy sale, podría salir de diputados. Hay que ver si sale del Congreso también. Hay que ver si sale del Congreso, pero falta un diputado, puede ser asenador o lo que sea, pero si llegara a sancionarse la ley de las tarifas de restricción o de volver atrás o de reducir impuestos o lo que sea, Macri, digamos, se va a poner una piel más dura y va a decir, bueno, ahora sí, Beto, la norma, sí o sí. Sí, seguro. Porque ahora con esta situación, más que más todavía. Yo creo que todo lo que lleva a la irresponsabilidad fiscal, ahora no va más. No va más. Bueno, ha recibido apoyo político la medida de una de las socias importantes de la coalición de gobierno, Elisa Carrió, ratificando el apoyo al gobierno, dijo que la acción preventiva de pedir la ayuda urgente al Fondo Monetario es maravillosa. Así la calificó, maravillosa. Avalé totalmente esta acción preventiva que tiene que ver con el eterno juego devaluacionista, no devaluacionista. Hay sectores que están por una devaluación y que operan afuera. Yo ya lo viví esto muchas veces. La acción preventiva de pedir un crédito del fondo al 4% anual me parece maravillosa. Es el crédito más barato, nos asegura estabilidad y nos permite estabilizar la economía con un dólar que no castigue a la gente, que sea competitivo, pero que al mismo tiempo evite los golpismos cambiarios que después tienen relación con golpes políticos. Sí, las críticas, te digo, de los economistas más ortodoxos a esto ya los conocemos. Yo los saqué a Diego Giacomini ayer, Milley, Esper y demás, Cachanosky y demás, es decir, vamos a pedir 30.000 millones de dólares para seguir igual. O sea, gastamos la plata y no hacemos el ajuste. Digamos, ese es el... Bueno, pero el tema es no tocar ese dinero. Bueno, por eso, eso es lo que digo. Yo creo que hay que esperar... Es dar tranquilidad al mercado. Es dar tranquilidad al mercado y que Argentina tenga un seguro de liquidez por si no tuviese, digamos, las condiciones para estar haciendo el rollover de vencimientos que tiene que tener, digamos. Porque acá, ojo, no solo tenemos déficit fiscal, tenemos un montón de vencimientos de deuda pública que el gobierno tiene que refinanciar. Si yo recorro algunas páginas internacionales, diré que el haber recurrido a Argentina al fondo es bien visto en algunos sectores internacionales, sobre todo en Washington, en Wall Street. Somos tapa en todos lados. Somos tapa. Sí, que no es bueno ser tapa, pero es bueno ser tapa en un hecho preventivo. Claro. Ahora, es una mezcla porque hay un poco de sorpresa, algunos interrogantes, respaldo a la decisión del gobierno, como que está muy bien tomada la decisión, pero a su vez, hablando de una última carta, ¿no? Como diciendo, bueno, se acabó el mazo, esto una carta la pusiste en el lugar exacto, pero es la última. Claro, bueno, claro. Bueno, es quemar las naves. Claro. Es quemar las naves. Claro, como diciendo, después de esto no hay mucho más y no haces lo que tenés que hacer. Claro, no hay otra cosa atrás. Vos ya fuiste al fondo, ya está. Y aparte no podés pedirle lo que quieras al fondo. Es una determinada cantidad de veces de la cuota que vos pagás al fondo. Ahora, con esto el ministro Dujovne se vería un poco fortalecido, porque de algún modo, siendo cuestionado, como era cuestionado por muchos, la gestión de Dujovne, que fue mejor analista cuando estaba fuera del gobierno, que ministro cuando estuvo adentro, ¿qué es lo que le pasa a todos, incluido, si hablamos de lo deportivo, el mejor jugador de la selección es el que está afuera? Claro. ¿No? Es el que dicen, este tiene que jugar. Este, este jugó está muy bien. Este que hace treinta y pico de gol en Italia, lo ponemos de nueve, y cuando lo pusimos de nuevo, juega tres partidos, no hace ningún gol y lo queremos matar, ¿no? Bueno, o sea, los mejores analistas económicos son los que opinan de afuera, no cuando son ministros. Pero digo, en este caso, esta gestión de Dujovne y este acercamiento con la mujer del fondo, haber piloteado esta situación con el Fondo Monetario, me parece que lo termina un poco reivindicando, por lo menos siendo el protagonista de esta gestión, de esta carta, ¿no? Carlos, acordémonos que cuando vino Cristín Lagarde acá, se habló mucho de este acuerdo con el fondo, que todos desmintieron. Pero quizás ya estaba abrochado, se adelantó un poquito. Yo creo que sí. Bueno, jugará Boca esta tarde, Tommy, buen día. Buen día, Carlos. Bueno, veremos, ¿no? Si el tiempo acompaña. Hasta ahora se supondría que sí. Sí, pero las probabilidades de lluvia van aumentando a medida que avanzan las horas, ¿no? Para la tarde-noche. Porque es a las... Es a las siete de la tarde, si no me equivoco. Siete y cuarto. Siete y cuarto, sí, claro. El partido en Boca en el bosque, Racing va a jugar en el horario previo. Siete y cuarto, claro. Siete y cuarto, claro. Y por lo pronto, el estadio del bosque está al límite, ¿eh? No... El césped no va a ayudar mucho al juego. Si llueve más. Ha llovido mucho en el día de ayer. Sabemos que el estadio de gimnasia no está en las mejores condiciones. Y por eso, si cae un poquito de lluvia, peligrará que este partido se juegue. De todas maneras, tampoco hay demasiado tiempo, ¿no? Para que se complete la fecha, ¿no? Claro, ¿qué pasaría si llueve hoy? Además está anunciado mañana y el viernes. Porque se pasa... Habían dicho que si hoy no se podía, se pasaba para mañana. Pero mañana estaría peor. Sí. De acuerdo al pronóstico. No, yo creo que lo tienen que jugar hoy. O lo van a tener que jugar como sea. Sí, lo van a jugar hoy. Si no llegan al fin de semana, ¿y qué hacemos? ¿Qué juegan? Primero, Godoy Cruz y Boca, el partido del fin de semana, y queda este pendiente, no sería regular la situación. Habría que postergar todo y correrlo para más adelante. Pero también está la Copa Libertadores, Boca tiene que jugar por la Copa. Y ya estábamos cerquita del Mundial, ¿no? A nada, ¿no? Cada vez falta menos. 36 días. 36 días. Hoy. ¿Usted pagó 200 mil pesos por la entrada de esa a Islandia o no? Ah, no, no. Porque fue tapa de cronista ayer. Decía, un operador de mercado le vendió a un periodista deportivo que está viajando, que no conseguía entradas, que se había anotado y estaba frustrado. Toda otra historia. Entonces yo creía que era usted. No, no, no. ¿No? 700 mil para la final. Para la final, ¿no? Sí, pero 200 mil para el partido con Islandia. ¿Usted tiene con Islandia? Está un poquito inflado ese precio, ¿no? ¿Usted tiene con Islandia? Con Islandia no tengo, pero a ese precio la verdad había que sacarle un par de ceros. ¿Y para qué partido tiene usted? Yo tengo para los partidos de octavos de final y de cuartos de final. Bueno, eso se puede estar revendiendo más o menos medio palo, más o menos. Bueno, dos noticias, nos vamos a los auspicios porque ya estamos recontrapasaditos, 11 y 34. Leve suba del dólar, 23 pesos en este momento en el Banco Nación, con un aumento de 20 centavos respecto al cierre de ayer. Estamos hablando del dólar Banco Nación. Estaba en 22.80 ayer, 23 está en este momento. Y la otra noticia, la renuncia del camarista Jorge Ballestero, uno de los jueces que había liberado oportunamente a Cristóbal López, que ha tomado la decisión de renunciar finalmente como juez. Noticia fresquita. ¿Renuncia y nada más? Renuncia por ahora. Y cuando renuncian, obviamente ya no se pueden someter a juicio político, no se les parezca, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pasó con Noyar Vida en su momento, por ejemplo, ¿no? Sí, hay algo que no está bien en la justicia. En este caso estamos hablando de un juez de cámara, ¿no? Porque jueces observados no es que se jubilan y renuncian y chau, ¿no? Tendrían que estar obligados a juicio político. Nada, tengo una mosca. Ah, una mosca, pensé que tenía calor. No, no, no. Porque hay un olorcito, les digo a la gente, porque no percibe a través de la radio ni de la imagen, un olorcito a esencia de vainilla, algo dulce. No, a cuarto tiempo, pero bueno. Que me cuesta concentrar. Me impide concentrarme en la acción. Bueno, ¿eh? ¿Que están cocinando dónde? ¿Al lado? Bueno, no sé. Ah, ¿el aparatito? Ah, es el desodorante ambiente. Ah, es el colorcito que nos tiene. Hemos avanzado. Sí. Pero se complica a veces, ¿eh? Es como, no sé, está jugando al fútbol, en una canchita de fútbol 5 o al tenis, y de golpe le empiezan a hacer hamburguesas en el bar de al lado. Un choripán. No se puede seguir jugando. No, no, muy difícil. Muy difícil. Bueno, vamos a la pausa, ya seguimos. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSB. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. En Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Listo, un clic más y tenemos el préstamo. ¿Pero qué? ¿Sin ir al banco? No, no hace falta, te lo dan online. Ah, bueno, sería la segunda cosa más fácil para hacer online después de criticarte a vos. Sacar un préstamo personal en Banco Galicia es cada vez más fácil. Lo pedís online y lo tenés de forma inmediata, seas o no seas cliente. Pedilo en BancoGalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes, predio, cumplimiento de requisitos comerciales y legales. Para más información consulte en BancoGalicia.com barra préstamos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud. Nuestro valor es la tierra. Hola, soy Luis Escola y te quiero invitar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a ser historia. Solo faltas vos. Sumate. Entra en www.buenosaires2018.com y sumate a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán del 6 al 18 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Ya te podés bajar la nueva app de Provincias Seguros para tener todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas. A la tarjeta de circulación y marco sur. Siniestros. Denuncia y seguimiento online. Asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincias Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0806-668400. SSN.gov.ar. Inscripción 499. Che, cabezón. Se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gama mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a coigar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. Después de llegar. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Ecomedios. Informe Agropecuario. Con Sebastián Nini. Denuncia que se sigue drenando agua desde Buenos Aires a la laguna La Picaza. Los productores del sur santafesino descubrieron que la obra sobre el reservorio 6 no tiene el agua como se había prometido y que sigue escurriendo hacia La Picaza. Se le escucha decir a un productor de la zona mientras camina por debajo del puente del reservorio 6 que esta es la forma que retiene agua a Buenos Aires cuando no dejan sacar de La Picaza una gota de agua. La primera lluvia ya la están drenando hacia la laguna. Cabe recordar que en agosto del año pasado la provincia comunicó que había concluido la obra de rectificación y readecuación del reservorio número 6 de La Picaza. Que evitaría que el agua escurra sin control a la laguna y aumente el nivel o la altura de la misma. Soy Sebastián Nini. Andando el campo. Por Ecomedios. Informe Agropecuario. En Ecomedios. Por Sebastián Nini. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Ecomundial te presenta a Perú. Uno de los equipos que integra en el grupo C de la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por el argentino Gareca tiene una figura excluyente. Su centro delantero Paolo Guerrero, quien recibiera una suspensión por parte de la FIFA a causa de un doping. La sanción original era de un año, pero finalmente se redujo a seis meses y eso le permitirá estar en Rusia. En el ataque lo acompañará Jefferson Farfán, quien juega en el fútbol ruso en el Lokomotiv. Entre los volantes se destacan Renato Tapia, del Fegianur de Holanda, Cristian Cuevas, del San Pablo de Brasil y Edinson Flores, del Albor de Dinamarca. Atrás la experiencia del arquero Pedro Gallese y los defensores Alberto Rodríguez, del Junior de Barranquilla y Miguel Trauco, del Flamengo. En los últimos amistosos obtuvo muy buenos triunfos ante Croacia e Islandia. Integrará Perú el grupo C del Mundial. Debuta con Dinamarca el sábado 16 de junio, con Francia el jueves 21 y con Australia el martes 26. Podría estar en el camino de la selección argentina en los octavos de final. Ecomundial te presentó a uno de los equipos integrantes del grupo C de la Copa del Mundo, Perú. Podés vernos en vivo en ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros. Youtube.com Barra Ecomedios 1220 La otra agenda Ecomedios Lunes a viernes de 11 a 12 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Some love is just a lie of the heart The call remains of what began with a passionate start ¡Gracias por ver! Hoy es con música, como siempre, Billy Joel, el cantante, compositor y pianista estadounidense, hoy está cumpliendo años más de 40 hits en sus 20 años más prolíficos de carrera entre el 73 y el 93, siguió después haciendo lo suyo. Hoy Billy Joel cumple 69 años. También cumple 69 Adrián Paenza hoy, el periodista en matemático argentino. Cumple Adriana Varela, 66, la cantante de tangos. Cumple Ludovica Esquirru, 62 años, la astróloga del horóscopo chino. Cumple Carlos Mira, periodista, ex compañero de esta casa. Está cumpliendo años hoy. Carla Quiroga, otra periodista, que está cumpliendo años hoy. Le mandamos un beso. Hoy es el Día Internacional de las Aves Migratorias. El Día de Europa. Se siguen recordando los hechos vinculados con la Segunda Guerra Mundial que terminaba. El Día de la Victoria, la rendición de Alemania ante los aliados, Día festivo en Rusia, por ejemplo. Y el Día de Europa recuerda la declaración Schumann en la que el ministro francés de Exteriores, Robert Schumann, dio el primer paso para la integración de los países europeos al proponer que el carbón y el acero de Alemania y Francia se sometieran a una administración conjunta, impulsando la creación de la primera comunidad europea, la del carbón y acero, siendo origen de la actual Unión Europea. Bueno, las 11.45 minutos. Así que hacemos, hoy tenemos fútbol también de por el mundo. Hay final de Copa Italia, ¿no? Juega la Juve con el Milan. Exactamente, con Biglia, ¿eh? Con Biglia seguramente en el banco de suplentes para el Milan. Ya recuperado de esta fractura lumbar que tuvo, bueno, dos vértebras lumbares. Habían sido recuperación récord en nada más que 18 días. Biglia ya está a disposición y jugará hoy la final de la Copa Italia. Desde las 16 horas se van a enfrentar en el Estadio Olímpico de Roma. Es a un partido esto, nada más. Por un lado, por el lado de la Juventus, bueno, Higuaín y Dybala titulares. Y por el lado de Milan seguramente Biglia estará, pero en el banco de suplentes. ¿Se transmite por televisión el partido? Sí, se va a transmitir a través de ESPN. Bien. Bueno, y respecto de España, juega el Barcelona. Exactamente. Juega contra el Villarreal, el Barça como local en uno de los tres partidos que le quedan a Messi, ¿eh? Con su Barcelona, los tres partidos que le quedan postergados todavía de la Liga Española que ya lo tiene como campeón. Messi buscará alcanzar esta bota de oro, erigirse como el máximo goleador de esta temporada en Europa. Tiene hasta ahora 33 goles. Su perseguidor es el egipcio furor de la temporada, Mohamed Salah, que tiene 31 tantos. Salah. Salah. Porque el otro día le decían Salah en el partido. ¿Cómo Salah? Salah es chileno. Escuchaba el relato y decían Salah. No. Salah. Es Salah, claro. Juega el Manchester City también hoy por la Premier League, con Otamendi en cancha seguramente. Agüero no, obviamente está descansando. Bueno, alguna de las cosas que hoy se van a estar disputando en Europa, con equipos europeos, donde hay argentinos. Y juega Rosario Central también esta noche por la Sudamericana, donde anoche San Lorenzo logró clasificación. Mucha alegría el Pampa Viejo, que parece que se está jugando el puesto a cada minuto. Sí, parece que sí. Cualquier cosa que haga el Pampa Viejo es para ratificar. Para ver. Tiene que ganar todo para quedarse. Para quedarse. Está bien. Bueno, fue 0 a 0 ayer entre Atlético Mineiro y San Lorenzo. Como en la ida había ganado como local 1 a 0 el ciclón. Por eso se aseguró su clasificación. Estuvo ahí, ¿no? En algún momento corrió riesgo. Fue figura el arquero, ¿no? Fue figura Navarro. Así que muy bien nos jugó San Lorenzo, que salió a plantear un partido bien defensivo. A conservar el resultado que él lo clasificaba. Y de esta forma, bueno, el Pampa Viejo muy emocionado después de que terminó el partido. Se largó a llorar. Bueno, le agradeció a sus jugadores por el buen partido que le dieron. Y después habló Lamens, que dijo que cuando termine el semestre van a decidir evaluar. Si continúa o no el Pampa a cargo de la dirección. Como que quieren armar un super equipo para el próximo semestre. Y parecería ser que Viejo no está capacitado para pilotear un gran equipo, ¿no? Con figuras y demás. Bueno, no sé. Cada uno hace su evaluación. Hoy juega Rosario Central con San Pablo en Brasil. En Brasil, exacto. A las 21.45. Horario de nuestro país. Transmisión de Fox Sports 2. 0 a 0 había sido la ida en Rosario. Así que tenemos lo de Italia, lo de España, el Barcelona. En el medio... En Barça, 42 partidos invictos. Invictos, sí. Después viene Racing-Arsenal, 6 menos cuarto. Lindo partido. Partido pendiente. Racing queriendo clasificar para la Libertadores. Libertadores. Podría ser. La Sudamericana parece que estaría, pero intenta la Libertadores. Bueno, Racing si gana. Los dos partidos que le quedan, que es contra Arsenal y contra Colón. De local los dos. Los dos, ambos de local en el cilindro. Y sus... Bueno, los que están arriba de Racing, que son Independiente y Huracán, no suman puntos. Todos, bueno, en realidad, en realidad, pierden puntos del partido que le quedan. No ganan sus partidos. Bueno, en ese caso, Racing se clasifica a la Copa Libertadores. Claro. Bueno, y después viene lo de Boca, a las 19 y 15, entonces, esperando que el tiempo acompañe, a ver si Boca. Boca tiene que sacar un punto para ser el campeón en La Plata. Con todos los titulares, Boca. Con todos los titulares, bien. Con Rossi, con Jara, con Bersin y Magallán, Fabra, Naitán Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Carlos Tevez como enganche, como él prefiere, Cristian Pavón y Ramón Guanchope Ávila. Así que hoy viene No Me Ocupe en el Sillón, digamos. Hoy sí. Y después San Pablo Rosario Central. Ya, no me ocupe en el Sillón. Yo tengo teatro a la noche, así que... ¿Tiene teatro? ¿Qué tiene ahí? Sin filtro, con Gabriel Goiti, Carola Rey. Ah, en el... Sí. ¿La plaza es eso, no? En la plaza, en el plazo de la plaza, sí, señor. Está muy bien, está muy bien. Así que, bueno, después veré cómo... Una de última puede escuchar por la radio el partido de Boca. ¿De Boca? Porque va a ser transmitido por Ecomedios. Sí, pero no creo que esté muy preocupado. Sebastián Sellaro, de 19 a 21, la transmisión de Somos Boca en Ecomedios. ¿Sí? Sí, lo tenemos hoy. Mañana tenemos a Vélez, que está completando el partido con Colón. Y va a hacer transmisión también de Vélez Radio, de 17 a 19, con Carlos Martino. Eso será mañana. Bueno, algo más para comentar de... Sí, bueno, la bolsa que... Ah, yo te iba a preguntar. Mariana Zubik y Elisa Carrió, la nombramos a Carrió recién. Sí, sí. Están investigando al Banco Meridian... Sí. ...por una compra de un millón de dólares que hizo sobre el cierre... El último día. El último día. A 23. A 23. Ah, yo digo, toda la gente que hoy está comprando a 23 también la van a investigar. Bueno, no sé, pero un millón de dólares es normal en un banco, ¿sí? Pero los bancos no tenían que sacarse los dólares de encima, el encaje ese que tenían en dólares. Bueno, pero... ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Liquidaron eso? No, no lo hicieron. ¿Y entonces? Bueno, pero tienen un plazo para hacerlo. El viernes, yo he escuchado el Jovne que dijo que lo tenía que hacer. Bueno, pero no todos los bancos estaban sobrepasados, hay que ver qué bancos, dicen que los bancos públicos tenían de más, y me parece que hubo fuertes presiones de los bancos públicos para no... hubo gran rechazo de los banqueros a esa medida del central, porque es una medida que olía muy de Kicillof, más que de Sturzenegger, pero porque si los dejaste comprar, ahora los obligás a vender, en una situación de mercado. No sé, ¿en qué va a quedar? Finalmente, no sé, no se dio vuelta tampoco, pero no sé qué va a quedar. El Banco Meridiana es de capitales nacionales. Nacionales, sí, sí. Era extranjero, pero lo compraron... Crédito Liniers, era el titular del Crédito Liniers. Yo no veo, yo no sé qué están investigando, pero... ¿Tendrá alguna ideología política diferente del gobierno? Sí, pudo haber tenido, sí. Pero no me lo veo como un tema... No sé, Carrió cuando se pone a investigar, yo me acuerdo de las cajas famosas. Vuelvo a la bolsa. La bolsa se está recuperando después de cuatro días de bajas, arriba de un 4%, los principales papeles que están subiendo son Petrobras con un 5%, los bancos, el Galicia, 4,5%, los propios papeles de la bolsa, las acciones del BIMA, 4,5% y Pampa, el 4,5% también. Ya empezó en el Congreso hablarse sobre las tarifas. Bueno, lo más importante del Congreso de hoy, además las tarifas, tengamos en cuenta que va a ser sancionada la ley de financiamiento productivo, la famosa ley de mercado de capitales. Se espera hace mucho tiempo. Exacto. Que propuesta del oficialismo en este caso. Tampoco. Bueno, momento del 40-30, sí, momento de música en el recuerdo, 40 años atrás, 30 años atrás, a ver con qué empezamos. ¡Suscríbete al canal! Frankie Valli, 1978, Grace, la canción compuesta por Barry Gibb, el hombre de los Bee Gees para la película musical Grease, el compadrito basada en el musical de teatro del año 1971. Esto fue en el 78 la película. El propio Barry Gibb aparece en los coros de la canción y Peter Frampton en la guitarra. Fue un número uno en las listas de éxitos de los Estados Unidos en ese año 1978. Frankie Valli era un cantante neoyorquino de ascendencia italiana llamado Francesco Stephen Castelluccio, líder vocal de la agrupación The Four Seasons. Ahí está Barry Gibb haciendo los coros. Y de 40 años atrás a 30 años atrás. ¡Gracias! 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 1988, The Escape Club, Wild Wild West, canción de este grupo británico, del álbum del mismo nombre. La letra muy romántica, me encantan sus ojos y su cabello, salvaje, salvaje, pero aparecen disparos, láser al estilo Star Wars, con efectos de sonido, una mezcla muy particular. Fue número uno en Estados Unidos. El título coincide, Wild Wild West, con el de la serie que aquí conocimos como Jim West. 40.30 de hoy, 1978, Frankie Valli, Greece. 1988, The Escape Club, Wild Wild West. Últimos minutos, 4 para el cierre del programa. ¿Qué nos quedó? A ver en el tintero. ¿Alguna cosita? Ah, yo tengo una cosita vinculada a las empresas en Argentina, 6 de cada 10 universitarios creen que se debe mejorar el uso de los recursos digitales. Más de 9.000 universitarios de 19 países opinaron sobre la universidad del futuro, en tres ámbitos, digitalización, investigación y contribución a la sociedad. Aquí respondieron 725 de universidades públicas y privadas. Y en cuanto a la formación en el mundo digital, la formación mixta presencial más online es la preferida por los universitarios encuestados en la Argentina. 6 de cada 10 piensan que se debe mejorar en el uso de los recursos digitales en las aulas y en el acceso a materiales en forma online. La encuesta, realizada por Ipsos, se enmarca en los preparativos del Cuarto Encuentro Internacional de Rectores Universia, que apoya a Santander Río, y ahí viene la cosa, que hará de Salamanca, la capital mundial de la educación superior los días 21 y 22 de mayo. Y una exposición a la cual nos está invitando Fundación Telefónica, Houdini y las leyes del asombro. Se despide la exposición con una propuesta colmada de actividades para disfrutar en familia, con shows, talleres, conferencias. Mucha gente ha visitado la muestra. Quedan los últimos días actividades que se van a desarrollar en Arenales 1540, en el Recoleta, con entrada libre y gratuita. Y una más, Eduardo Elstein, presidente del grupo IRSA, y Diego Beckerman, gerente general de Microsoft Argentina, suscribieron un acuerdo por el cual Microsoft aportará a la principal empresa de centros comerciales del país, medios para diseñar su estrategia de innovación y transformación digital. Primera etapa, los visitantes podrán reservar el uso de una cochera en determinado shopping, o pagar sus compras sin hacer fila desde su celular y utilizando un código QR. La idea es que cada cliente logre hacer de la visita un shopping, de una experiencia un poquito más personalizada y rápida también, ¿no? Acuerdo entre el grupo IRSA y Microsoft Argentina. Bueno, arroba roselero, ok, lo seguimos leyendo a Jorge, y además mañana a las 8 seguimos viendo cómo evolucionan las cosas, ¿no? Le digo una frasecita que se dijo en la reunión de ayer del grupo de los 6 en el Jockey Club, ayer se reunieron todos, ya sabían esto del fondo, ¿no? Dice, tenemos una oposición con una gran capacidad de destrucción y poca capacidad de construcción. La preocupación de todo el empresariado, al cual le cayó muy bien el tema de que Argentina vaya al fondo, sabiendo el costo político que el gobierno tiene que tomar por esto, pero es como que de una vez por todas quizás empezamos a encarar la reducción del costo argentino. Bueno, nos vamos gracias a Jorge, nos vemos. Gracias Javier Martínez, gracias Tommy. Una del final nada más que el Paris Saint-Cermain ayer ganó la Copa de Francia, un gol de los Chelsea, que seguramente esté en la lista de 23 de San Paolo y quedará el lunes que viene. Bueno, hoy muchos medios hablan de Centurión. Centurión como candidato a los 23 del Mundial, ¿no? Pero bueno, no deja de ser. Ricky. Yo creo que opiniones, habrá que esperar a San Paolo. Hay que esperar a la lista. El lunes de la lista y nos sacamos de dudas. Llega el doctor Corrado con todo su equipo, ¿eh? Para este mediodía muy caliente, con información económica y financiera muy caliente, ¿no? Él siempre veía el dólar en 45, así que nos vamos acercando. Ya lo ve en 23. Chau, hasta mañana, estamos juntos. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de Oswe. Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. En Laboratorios Vagó, conocemos el valor de nuestras raíces y recursos. Somos una empresa argentina y llevamos la innovación y la calidad de nuestros productos a más de 50 países de todo el mundo. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Listo, un clic más y tenemos el préstamo. ¿Pero qué sin ir al banco? No, no hace falta, te lo dan online. Ah, bueno, sería la segunda cosa más fácil para hacer online después de criticarte a vos. Sacar un préstamo personal en Banco Galicia es cada vez más fácil. Lo pedís online y lo tenés de forma inmediata, seas o no seas cliente. Pedilo en BancoGalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes, predio, cumplimiento de requisitos comerciales y legales. Para más información consulte en BancoGalicia.com barra préstamos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud. Nuestro valor es la tierra. Se vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a ser historia. Solo faltás vos. Sumate. Del 6 al 18 de octubre. 3.998 atletas. 206 países. 32 deportes. Enterate más en www.buenosaires2018.com Grupo Petersen desde 1920, construyendo el país. RedLink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Ya te podés bajar la nueva app de Provincias Seguros para tener todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y marcosud. Siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. 08066-8400-SSN.gov.ar. Inscripción 499. La otra agenda es una realización de Altax Producciones.